El gobernador de Yucatán, Mauricio Vila-Dosal, participa en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 2023 y hace un llamado a la comunidad internacional a sumarse a la lucha contra el cambio climático y la salvaguarda de la biodiversidad. Janet Jenin, secretaria del Tesoro de Estados Unidos, anuncia las sanciones contra la red de los Beltrán Leiva por tráfico de fentanilo y cocaína. Jenin se encuentra de visita en nuestro país. El presidente ejecutivo de la Liga MX, Mikel Arriola, dice que no habrá incremento a 20 equipos, ni habrá cambios en el ascenso y descenso en México. Taylor Swift es nombrada como la persona del año por la revista Time, sucediendo al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky.